Nuestras pistolas, desatate con lo que sea. Ya, escuchen. La hermandad se reunirá en la bahía del naufragio. Y Jack, tienes que estar ahí, sin discusiones ni protestas. Tengo que discutir y protestar. Si van a reunirse, yo apuntaré mi nave al otro lado. Los piratas tratarán de enfrentar a Beckett y tú eres un pirata. Pelé, eso no. No puedes huir, Jack. Si nadie lo detiene, nos casará uno por uno y acabará con todos, menos tú. Eso sería interesante. Capitán Jack Sparrow, el último pirata. Sí. Para enfrentarte solo a Jones, eso también está en tus planes. Aún no lo decido. Pero no voy a regresar al fondo, te lo aseguro. Están mojados. ¡Esperen! ¡Aún sirven para dar golpes! Lo siento. Son efectivas. Hay un manantial en esta isla. Hay que reabastecernos y terminar con esto luego. Tú guíalos, muchachos. Yo no dejo mi nave. No voy a dejar mi nave a tu disposición. ¿Por qué no bajan los dos y dejan la nave a mi disposición? Temporalmente. ¡No puedo bajan los pies! ¡T Wissenschaft! ¡Pueden ir a suезa! ¡Jabyn! ¡Pueden ir a 30 anir! Gracias.